Con Ángel Delgado, el día viernes 29 de abril del año 2022. Ángel, estamos aquí visitándote para que nos digas tus pareceres, tus pensamientos, tus ideas acerca de Aporrea, que está por cumplir 20 años el día 14 de mayo próximo. ¿Qué nos puede decir de Aporrea? Bueno, primero que todo, Aporrea llegó en un momento preciso, que se necesitaba que hubiese algo así. ¿Qué pasa con Aporrea? Esa es la forma de la expresión de la opinión del pueblo. La gente que expresa su opinión está ahí para que la gente lo lea. Me pareció excelente la idea cuando comenzó y ahorita, bueno, te puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con su existencia. Es algo que se necesita, la expresión se necesita, sobre todo esos distintos puntos de vista que se expresan, pero todo dirigido a hacer lo mismo, a hacer lo que es la revolución. Gente que tiene mucho tiempo en estas cosas y gente que tenemos menos tiempo en estas cosas. Pero todas esas opiniones son válidas, son necesarias. Hay que expresar y eso es lo que hacen. Por eso precisamente es que la están bloqueando. ¿Te acuerdas de hace 20 años cuando nací a Aporrea? ¿Tienes recuerdos sobre eso? ¿Cuáles son tus recuerdos de él? Bueno, mis recuerdos son de que fue algo generado por la propia dinámica. Era necesario. Y hubo alguien que lo captó, como fue Gonzalo y un grupo de este más, y lo hizo una realidad. Algo que se necesitaba. ¿Qué había antes que eso? Nada. Eran los medios de comunicación tradicionales, principalmente, y esto es sencillamente darle voz a la gente. Y eso es lo que Aporrea hace. Que la gente... Estoy de acuerdo con algunas cosas que dicen algunas personas, no estoy de acuerdo con algunas cosas que dicen las otras personas, pero yo creo que eso es muy necesario. Esa pluralidad que se expresa ahí es muy necesaria. Porque son distintos enfoques. Uno con una cierta experiencia que los lleva a tener esa opinión. Otro que tenemos menos experiencia que a lo mejor estamos metiendo la pata porque no hemos pasado por esa vivencia. Pero respetable lo de todo. Bien importante esa existencia. ¿Cómo visualizas tú, digamos, el presente y el futuro de Aporrea? Para los Aporreadores y Aporreadoras que no tienen tanta experiencia. Bueno, fíjate. ¿Qué te puedo decir? Primero que la siembra de conciencia es algo sumamente importante. O sea, tú no aprecias un medio como Aporrea si tú no tienes conciencia de lo que te rodea. Eso es muy importante. Y lamentablemente, por una cantidad de factores que existen, como son el mal uso de las redes sociales y una cantidad de cosas más. Yo digo que la gente, hay mucha gente que es ignorante, pero no por condición, sino por elección. Sencillamente, hay ciertas cosas, ciertas vivencias que no han tenido y entonces no les permite ver lo que está escrito entre líneas. Eso es sumamente importante. Entonces, la siembra de conciencia, para lo cual Aporreo contribuye, sin lugar a dudas, es sumamente importante. Eso es lo fundamental. Si no tenemos conciencia, no sabemos dónde vamos. No sabemos qué es lo que queremos y por qué lo queremos. Lamentablemente, como te digo, toda esta situación de las redes sociales y una cantidad de cosas más, los medios de comunicación globales, tienen a la gente confundida. No quieren que tú hagas conciencia. La industria del entretenimiento. ¿Cuál es la finalidad de la industria del entretenimiento? Precisamente, entretener, que no te des cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Y eso tiene un efecto. En estos días me mandó un amigo un artículo sobre un libro que escribió un tipo hace como 60 años. Y, lamentablemente, lo vi muy por encima, pero lo puedo comentar. Y él te está diciendo, compadre, te están manipulando. Mucha gente estudiosa se presta a esas cosas. Gente muy informada se presta a esas cosas. Ahora, tú nombraste un factor interesante que, yo te interrumpí, bueno, desde el bloqueo a Porrea. ¿Cuál es tu opinión sobre este bloqueo que luce absurdo un poco? Una organización que nació a la luz de la revolución, que ha luchado fuertemente, y ahora el gobierno parece que considera que no está dentro de sus intereses y la tiene bloqueada. Bueno, desde el punto de vista, si yo me pongo en el lugar de ellos, tienen mucha razón. Porque les hace mucho daño. Eso es precisamente el problema. Si no les hiciera daño, no la bloquearan. La razón por la que la bloquean es que les hace daño. Pone a la gente a pensar. Ese es el gran problema. Por eso es que Porrea está bloqueada. A ellos no les interesa. Y no lo esconden, que es lo malo. Eso está a la vista de todo el mundo. Todo el mundo que quiere tener acceso a Porrea y no puede hacer cuenta inmediatamente. Eso no es una cuestión que tiene que... Oh, qué sorpresa. No hay tal, pues. Y el problema es ese. Entonces, ellos no quieren voces críticas. Para ellos las voces críticas son extremadamente peligrosas, como para todas las personas que piensan de la misma forma. Yo te voy a decir una cosa. El gran problema que hay es que una vez que tú coges por ese camino de que muchos de los personales del gobierno han apoyado. Eso no tiene para atrás. Sigo que se devuelve ese nunca. No pueden. No tienen forma ni que quieran de retroceder. Ya se ensuciaron. Ya representan intereses que no somos, intereses del pueblo venezolano. Entonces, muy sencillo. El soberano, que somos nosotros, llegó el momento, hermano. Y no solamente a nivel de Venezuela. Llegó el momento a nivel mundial. Mira lo que está pasando a nuestro alrededor. Una potencia como la de Estados Unidos tiene al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ser segundos ni terceros. Ellos siempre quieren ser primeros. Y nosotros, los ciudadanos, no solamente los que no vivimos en Estados Unidos, los que viven en Estados Unidos, vamos a permitir que nos metan en una guerra nuclear. Ahí está. No solamente lo de la guerra nuclear, porque hay una cantidad de cosas más. Pero, te digo, ahí está el cambio climático. Ahí lo tienes, pues. O sea, hemos permitido, porque la culpa es nuestra, hemos permitido que eso llegue a esa situación. No podemos. Ya está. Ya tenemos que tomar acción. Y el que se nos atraviese por el camino, como dicen en buen criollo, no lo lleve. No es lo cacho. No hay otra. ¿Va a ser algo sin sangre? No. Porque ellos no van a entregar lo que tienen. Vamos a tener que quitarse. Ahora, en el caso de Aporrea, si, digamos, en una situación teórica, pues. Si tú tuvieses la posibilidad de hablar directamente con la cabeza del Ejecutivo, que es Nicolás Maduro, ¿qué le dirías tú al presidente Maduro con respecto al bloqueo Aporrea y al manejo de la libertad de expresión en Venezuela? Bueno, mira, es obvio, ¿no? Yo le digo, hermano, ¿cómo es eso que usted habla de lo que pasa en otros países, en otras latitudes y se rasga las vestiduras por lo que hacen y cómo manejan la libertad de expresión? Y eso es lo que usted está haciendo. Ahora, yo te digo una cosa. Yo no quiero hablar con Maduro. Yo quiero hablar con el pueblo venezolano. Maduro no es el dueño de este país, ni el gobierno es el dueño de este país. Somos nosotros. Nosotros somos el soberano. Artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros somos el soberano, somos los dueños de este país. No es el gobierno, no son los presidentes, ni los gobernadores, ni los alcaldes, ni los jefes civiles, ni para ustedes contar. Somos nosotros. Pero, si no nos hacemos dueños de nuestro país, otros se van a hacer dueños como si hiciera un dueño. Nosotros firmamos un cheque en blanco. No podemos formar un cheque en blanco. Ahora, tenemos que prepararnos, organizarnos, informarnos, y no meter balas en el arma del enemigo. Tenemos que actuar con mucho cuidado. Pero esto no es lo que más nos favorece a nosotros. Entonces, no es Maduro. Somos nosotros lo que tenemos que dar la cara. Maduro no... Olvídalo. Él ya escogió su camino. No te voy a hacer. Tenemos que hacer. Espérate. Gracias.